Boquerón Sin comando ni refuerzo Boquerón abandonado Sin comando ni refuerzo Tú eres la gloria del soldado boliviano Tú eres la gloria del soldado boliviano Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapila Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapila Voy a derramar la última gota de mi sangre Voy a derramar la última gota de mi sangre Música No me llores si la muerte Ausente Daba un aviso entre los dos Yo no sé si por quererte Debo olvidarme hasta de Dios Ausente de mí Tu dulce amor me dice adiós Ausente de mí Tu dulce amor me dice adiós Si el capricho de la suerte Me deparó aquí seguir Para mí la misma muerte Ser hermoso verde jardín Allí brotará mi pobre amor blanco jazmín Allí brotará mi pobre amor blanco jazmín No me pagarás No me pagarás En vida que debes La muerte que te doy No me pagarás En vida que debes La muerte que te doy Abandonado de tu amor Lejos de ti yo moriré Bolivia de ganar después morir Bolivia de ganar después morir Bolivia de ganar después morir, morir